Ella es una perra y su novio es un gato Ojo chino le digo adicato En la clande ya no usa taco Está conmigo porque soy burraco Los autos traen el corte Se derribe estao el corte La bachata de orde Si el burro se me hizo de orde Esa nalga está pa'l cache 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 Eta burra que se agache cache cache Le doy yeta que se enfuche pa'l cache pache pache Tú no le falta cache ma'l que se calle Mueve ese chapón Perra atrevido ese burrón Déjalo ese loro que es alto vagón La marita encendida y en la jara y chan Ahora no cuenta porque ahora con tu pan Y su nalga mata caca taca Le doy raca caca taca Tiene estas burracas que es ya taca 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 Se me para paraliza el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Le Ponte roche y maturrita Pégale dos o tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy basta no hay visita En el barrio esta de gira Las guachas todo se quita Si mi bicho esta cerquita ya grita El barrio explotao porque suena atao Su novio no sale dejo el perro atao Con los ojos rojos floco analizao Contre guachas finas que bailan el tau Deja mueve la cadera pa del lao al lao Detajito sellosito esta colao Colao Deja mueve la cadera pa del lao al lao Detajito sellosito esta colao colao Suavecito de pancito de costado Cuando salas pa la chinga le doy pa, pa, pa Se va a decir despacito de gota Cuando salas pa la chinga le doy pa, pa, pa Ponte rocha y maturrita, pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy basta no hay visita En el barrio está de gira, la guacha todo se quita Si mi bicho está cerquita ya grita El party explotao porque suena atao Su novio no sale, dejó el perro atao Con los ojos rojos floco analizao Contra guachas finas que bailan el down